Cuaresma es tiempo de conversión, es escuchar la invitación a dejarnos guiar por el Espíritu Santo en este camino de conversión que nos lleva a la Pascua, al encuentro con Cristo resucitado. Por eso la cuaresma tiene unas características especiales, la oración, la penitencia, las obras de misericordia, el color morado también que nos invita a la reflexión y a la penitencia. Es decir que la liturgia durante estas semanas nos va llevando de la mano para que lleguemos como buenos cristianos a celebrar las grandes fiestas de nuestra salvación, la Pascua que tiene pues también como antesala toda la Semana Santa.